En este video vamos a hablar brevemente del culto al toro en algunas religiones y culturas antiguas. Para el efecto vamos a seguir los lineamientos presentados en un libro llamado Glosario Teosófico de la filósofa rusa Elena Blavatsky, que como es bien sabido, es la fundadora de la sociedad teosófica y que entre sus muchos libros publicó uno muy famoso, que es el libro de la doctrina secreta, donde ella presenta algunas claves como la cosmológica, la antropológica, destinadas a dar alguna información muy detallada sobre las siete etapas evolutivas del universo, o la cosmología, y las siete etapas evolutivas del proyecto humano. Con relación al tema que nos ocupa del culto del toro, el mencionado libro del Glosario Teosófico dice lo siguiente, El culto del toro y del carnero se tributaba a un solo y mismo poder, que es el de la creación generatriz, bajo dos aspectos, el celeste o cósmico y el terrestre o humano. Los dioses de cabeza de carnero, pertenecen todos ellos al último en los dos aspectos, mientras que los de cabeza de toro, pertenecen al primero. Osiris, a quien estaba consagrado el todor, no fue considerado nunca como una divinidad fálica, y tampoco lo fue Shiva, con su toro Nandi, a pesar del lingam. Como Apis, Nandi es de puro color blanco de leche. Uno y otro eran emblemas del poder generador o evolucionario en el cosmos universal. Aquellos que consideran los dioses solares y los toros como un carácter fálico, o relacionan el sol con él, están en un error. Solamente los dioses lunares, los carneros y los corderos, son priápicos, o sea, eróticos, y esto conviene muy poco a una religión, que aunque de un modo inconsciente, ha siempre adoptado para su culto un dios preeminentemente lunar, y ha acentuado su preferencia erigiendo el cordero, cuyo padre es el morrueco. Detalle también preeminentemente fálido, por su más sagrado símbolo, para difamar otras religiones más antiguas, por usar igual simbolismo. El culto del toro Apis, Api Anc, o el osciles viviente, dejó de existir unos 3.000 años atrás. El culto del carnero y del cordero continúa en nuestros días. Mariette Bay descubrió cerca de Memphis el Serapeum, que es una necrópolis de los toros Apis, imponente cripta subterránea de 2.000 pies de largo y 20 de ancho, que contiene las momias de 30 toros sagrados. Si de aquí a 1.000 años se descubriera bajo las cenizas del Vesubio o de Lemna, una catedral católico romana con su cordero pascual, se perdonaría a las generaciones futuras el inferir con esto que los cristianos eran adoradores del cordero y de la paloma, aún entre comillas, en un caso como en el otro. Además, no todos los toros sagrados eran fálicos, esto es, machos, ya que había también toros hermafroditas y sin sexo. El negro toro Mevis, hijo de Ta, estaba consagrado a la diosa Ra en Heliópolis. El toro de la paz, de Hermontis, lo estaba a Amón, Horus, etc., etc. Y el mismo Apis era un animal macho, no era macho sino hermafrodita, lo cual demuestra su carácter cósmico. Es lo mismo que llamar fálico el toro del Zodíaco o llamar fálica a toda la naturaleza, lo cual sería un error.